La vigencia del Frente Progresista Cívico Social en el territorio santafesino quedó oficializada, obviamente esto ya era un secreto a voces, pero en definitiva hoy se hizo la presentación formal de la alianza con vistas a las elecciones de este año. Por eso tenemos la visita del ingeniero Mario Barletta que nos va a acompañar en esta mesa y también vamos a repasar las voces de quienes estuvieron hoy en la presentación oficial de los candidatos a diputados nacionales. Veamos el registro. Creo que es muy importante que desde la provincia de Santa Fe tengamos una lista de unidad de un proyecto político nacional que vaya a seguir confrontando desde los sectores nacionales y populares, desde los sectores que damos al rol del Estado una base central para poder direccionar las políticas de Estado que necesita el país para poder conseguir igualdad y poder avanzar en la transformación de este país. Creo que el kirchnerismo ha avanzado en algunas direcciones correctas, pero en la mayoría de las partes creo que ha cometido errores sustanciales. De quienes estamos sentados acá justamente la fortaleza de este frente en el orden nacional, que es unidad, diversidad, respeto por las particularidades en las que somos diferentes y miradas comunes y fortaleza también de conformar un espacio de unidad claro y contundente. Para nosotros el Frente Progresista Cívico y Social es un ejemplo, un ejemplo que es tomado en todo el país, ocho partidos políticos que tenemos muy claro cuál es nuestro deber, tenemos exponiendo permanentemente nuestras conductas, nuestra conducta desde la gestión y además tenemos muy claro que vamos a aportar diputadas y diputados que denuncien y desnuden este falso progresismo. Hacer frente a los atropellos de un gobierno nacional en su empeño de ir por todo. Lo que hoy estamos haciendo acá no es solo un acto que hacemos en Santa Fe, donde acostumbramos desde hace mucho tiempo, sino que es un acto que pretende mirar al país, para decirles que hay un camino de unirse atrás de un programa, de unirse atrás de unos valores y sobre todo de ser muy claros en que en la Argentina se tiene que terminar el verso y tiene que volver a repetirse la historia de esa inclusión que la Constitución soñada por Alberti y por otros desde esta ciudad nos permitió construir. El Frente Progresista Cívico y Social no es un entusiasmo del verano, sino es una propuesta política que tiene un sentido de crecimiento y que por lo tanto tenemos que aportar permanentemente para que ese crecimiento sea con ideas, con propuestas, con programas y con la gente, que es la que finalmente a través de la tan ventada participación, pero tan necesaria, podemos concretar. Nosotros estamos de alguna manera imbuidos en todo un modelo que se ha llamado el modelo K, que es un modelo que se está agotando. El agotamiento se lo ve en distintas propuestas, cada vez menos, cada vez menos sustanciosas, pero son propuestas que tienden a ver cómo estiramos el tiempo, cómo permanecemos más o cómo permanecen más. Y a ese modelo nosotros tenemos otro modelo, que ya no es un modelo teórico, sino que es un modelo práctico y que lo podemos ver en los gobiernos de la ciudad de Santa Fe y de Rosario, lo podemos ver a nivel del gobierno de la provincia de Santa Fe. Muy bien, vamos a ampliar sobre este tema y vamos a ver qué están pensando para convencer al electorado de Santa Fe y esto nos va a responder Mario Barleta, entre otras cosas, esta noche. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bueno, se redita este Frente Progresista Cívico-Social en un gesto de madurez política. Sí, sin lugar a dudas. Una ratificación política de un encuentro de diferentes partidos que venimos construyendo el Frente desde hace mucho tiempo atrás, que desde el 2007 gobernamos la provincia de Santa Fe, las dos ciudades más importantes, Santa Fe y Rosario. Y bueno, la obra además creo que nos planteaba la necesidad de generar la mayor cohesión, unidad convocatoria. Creo que hay un reclamo de la sociedad en términos de que trabajemos en forma conjunta y no solo de la sociedad Santa Fe, esto lo hemos visto en las manifestaciones en las calles, sobre fines del año pasado, 13 de septiembre, 8 de noviembre, 18 de abril, donde hay un fuerte reclamo. Y bueno, por eso desde la Unión Cívica Radical en el orden nacional, nosotros planteamos la construcción de un frente nacional, que bueno, por diferentes circunstancias, los otros partidos no encontraron la forma o la posibilidad y lo estamos trabajando y convocándolos en cada una de las provincias para trabajar juntos, porque creo que además es la posibilidad de comenzar a pensar en el proyecto alternativo del año 2015. Se habló en la presentación como candidato a diputado nacional de la necesidad de defender la democracia, defender la constitución y también por otro lado defender la provincia. ¿Por qué habría que defender la democracia? ¿Cuáles son esos puntos fuertes que tienen en cuenta? Bueno, muy buena síntesis la tuya en términos de la propuesta, porque precisamente señalamos esto, ¿no? Hay dos elementos centrales en estas elecciones legislativas. Uno es la defensa de las instituciones de la democracia, porque este gobierno ha atacado muchos de los aspectos que generan las mejores condiciones para el desarrollo democrático. El ataque a la libertad de prensa, intentando generar un monopolio que diga el relato oficial, atacando a los organismos de control. Yo puse como ejemplo hoy si alguien recordaba el nombre del titular de la oficina anticorrupción o del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, o si alguien sabía por qué estaba vacante la Defensoría del Pueblo de la Nación, o por qué estaba intervenida la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Es decir, todos los organismos que hacen a la tranquilidad del control del Estado, los hicieron desaparecer. Intentaron también con la Victoria General de la Nación. ¿Cómo es posible que este gobierno también ahora intente someter a la justicia? Y bueno, cada uno de estos aspectos han sido determinantes a la hora de que todas las fuerzas de la oposición en realidad entendamos que debíamos asumir esa responsabilidad de ponerles un freno. El intento reeleccionista, es decir, perdurar en el poder por el poder mismo. Y el otro tema fundamental, y creo que es para todas las provincias, pero en particular para la provincia de Santa Fe. ¿Hasta cuándo elegir legisladores que en la provincia serán buenos discursos, que van a la capital federal y se olvidan del lugar donde nacieron, se olvidan de que están ahí por los votos de los santafesinos, son meros levantamanos del gobierno nacional, un gobierno que discrimina de manera brutal a la provincia de Santa Fe? Yo hoy daba un par de datos. El departamento de la capital está recibiendo, este año, 2013, va a recibir 220 millones de pesos menos de lo que le correspondería. Por la detracción del 15% que no corresponde, por no coparticipar en el impuesto al cheque y por no darnos un mínimo de coparticipación que nos correspondería. La ciudad de Santa Fe, 165 millones de pesos más este año. Imagínense, en 10 años, a 400 cuadras pavimentadas por año, ya no tendríamos dónde pavimentar más o menos la ciudad de Santa Fe. Entonces, no es posible que se siga apostando a legisladores que olvidan su origen y no defiendan los intereses de los santafesinos, que además no es nada más ni nada menos que el esfuerzo del trabajo del hombre de campo, del obrero, del empresario, del industrial, del docente, de los trabajadores en general, porque eso es lo que genera el recurso económico. Ingeniero Barletta, ¿cuánto cree usted que se va a traducir en el resultado electoral eventualmente las denuncias de corrupción que involucran al gobierno y allegados del gobierno de campo? Va a tener su impacto. ¿Usted cree que sí? Sí, yo creo que sí. Yo soy de los que no acompañan ese dicho popular tantas veces señalado de que la gente vota con el bolsillo. Por supuesto que la economía es un elemento importante para la vida de todos los hombres y mujeres, para todos nosotros, y da tranquilidades, y tiene que ver el éxito del desarrollo económico. Este gobierno, bueno, ha tenido la suerte, la demanda de una cantidad enorme de productos primarios y que los pagan a muy buen precio, y eso ha generado una política de promover el consumo, y ese consumo generó un bienestar en la ciudadanía y, bueno, logró obtener un triunfo contundente en octubre. Pero esto no siempre es así. Cuando Menem pierde sus elecciones, la Argentina creció al 8%, más de lo que creció cualquier año del kirchnerismo. Y sin embargo la gente empezaba a cansarse ya de los hechos de corrupción, de los hechos de totalitarismo, el indulto que estableció Menem. La sociedad, a medida que la democracia avanza en tiempos, esto se va todavía siendo más notable. Puertas adentro del Frente Progresista. Han ponderado los adversarios políticos a vencer en los próximos comicios legislativos, porque, bueno, no están definidas obviamente las candidaturas, pero un secreto a voces es que Hermes Wiener va a encabezar la nómina de candidatos a diputados nacionales por el Frente. Pero también se acaba de confirmar una alianza política importante entre Mauricio Macri y Carlos Reutemann, que llevaría en este sentido a Miguel del Cel, un elector importante en las últimas elecciones, a encabezar la nómina de candidatos a diputados nacionales. Y si hablamos por el lado del justicialismo, bueno, María Eugenia Vienza desmintió que la Presidenta... La anterior no era justicialismo. ¿Cómo? La anterior no era justicialismo. ¿Por qué? Me lo dice. No, Reutemann era gobernador. No, bueno, pero ahora parece que ha encarado para el lado de Macri, porque, bueno, está muy enfrentado, estuvo muy enfrentado con los dirigentes justicialistas de la provincia de Santa Fe. Incluso su enfrentamiento... La verdad es que me está pidiendo explicación como si yo fuera Reutemann. La verdad es que tú quieres poder hacerlo. No, bueno, no te vas a ser de periodista. Ni tengo idea de qué piensa Reutemann, deja de pensar hace mucho tiempo que no hablo con él. Bueno, Unión Pro Santa Fe Federal. Unión Pro Santa Fe Federal. Exacto. Y bueno, después María Eugenia Vienza niega que la Presidenta le haya pedido que fuera candidata, pero bueno, es una de las posibles candidatas. ¿Se evalúa eso? ¿Porta eso adentro del frente? Digamos, ¿quiénes son los posibles adversarios a vencer a la hora de delinear en la estrategia electoral? No, no, no. La estrategia electoral se define en función de las convicciones que uno tiene, de cuáles son los aspectos que plantea a los ciudadanos y a explicarles y decirles por qué queremos que nos acompañen, que es lo que hablábamos antes. No queremos que nos acompañen porque somos garantía de ponerle freno a la reelección que la va a intentar el Gobierno Nacional, la va a intentar llevar adelante. Somos quienes hemos demostrado poner freno al avance sobre la justicia, somos quienes hemos demostrado decir que no al lavado, al blanqueo de capitales, esta última ley que han aprobado. Como yo digo, esta gente es adicta a los indultos. Ustedes recuerdan, claro, son muy jóvenes. Luder, candidato a presidente en el 83, decía que iba a ratificar la ley de autoamnistía de todos los dictadores. Después vino Menem e indultó a los genocidas y ahora esta presidente indulta a los narcos, a los evasores, a los coimeros, porque las penas que están establecidas en el código penal tributario... Y además les pagan, es decir, bueno, increíble. Entonces, yo creo que la ciudadanía al margen de los partidos políticos a los que pertenecen y pertenecemos cada uno. Yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta es quiénes son las mujeres y los hombres que en el Congreso de la Nación van a dar tranquilidad del sostenimiento y de la calidad institucional que necesita nuestra democracia y quiénes nos comprometemos a defender a la provincia de Santa Fe. Yo quiero que todos los diputados, si podemos estar juntos, firmemos un acuerdo en el cual vamos a defender los recursos que le corresponden a nuestra provincia de Santa Fe, que vamos a defender las obras que nos corresponderían a la provincia de Santa Fe. ¿Nunca se logró un bloque de la provincia de Santa Fe independientemente de los partidos políticos a los que cada uno pertenece en el Congreso de la Nación? Siempre se habló de eso, en las campañas se habla y se habla de eso, pero nunca se concreta. No, y yo lo he visto en otras provincias, en oportunidad del cargo de rector de la universidad, cuando se discute el presupuesto, a cada universidad tiene su renglón y le ponen una cantidad de plata, que es el presupuesto anual. Bueno, yo he estado en el Congreso y he visto como los cordobeses de distintos partidos políticos, los mendocinos, los chaqueños, los jujeños, se juntan entre los diferentes partidos para defender el presupuesto de sus universidades. En Santa Fe nunca logramos que los diputados defiendan el presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario, del litoral, de la tecnológica, por ser santafesinos. Dentro de este frente, ¿cuáles fueron los puntos que más costaron ponerse de acuerdo en los diferentes partidos políticos? No hubo tantos problemas, porque hay dos condiciones para conformar un espacio político común. Uno es estar de acuerdo con los programas, los proyectos, las políticas. Esto por venir gobernando juntos, si estamos totalmente de acuerdo. Y el otro aspecto es que los diferentes partidos vean reflejado en la lista sus aspiraciones o a lo que pueden aspirar o a lo que creen que podrían alcanzar si no conforman un espacio común. Pero bueno, en esta oportunidad se dieron las circunstancias que este acuerdo se logró con bastante rapidez. Todos además expresamos en un primer momento la necesidad, la definición política de que teníamos que trabajar en forma conjunta, que es lo que reclamamos y seguimos reclamando en las otras provincias. En lugar de empezar a discutir por las candidaturas, hay que empezar por la política. La política determina que hoy debemos reunir esfuerzos, lograr consensos para ser gestores, insisto, de la garantía de que se transiten los dos años que quedan, pero con respecto a las instituciones de la democracia. Y además que vaya surgiendo el espacio donde se genere el proyecto alternativo al gobierno nacional. Un proyecto que recupere los valores. El de la educación, ustedes saben de mi adhesión al tema educativo, pero no puede ser que un 55% a un 60% de los chicos en nuestro país no terminen las escuelas secundarias. Es criminal lo que estamos haciendo. Que se recupere la cultura y el esfuerzo del trabajo. Hoy hay muchos chicos que no vieron nunca trabajar a sus padres y esto tampoco vieron trabajar a los sus. Estamos de acuerdo con los planes sociales, pero para capacitarte y trabajar. Porque a partir de la educación y del trabajo somos hombres y mujeres libres. Somos verdaderos ciudadanos. Y por supuesto, recuperar el valor de la transparencia, la honestidad, la ejemplaridad. Ya esto es un desmadre. Lo que está pasando en el país en términos de profundizar las antinomias, de querer tapar los hechos de corrupción, de querer dominar a la justicia para clonar los boyarbides y que todos en una semana nos limpien las denuncias, como tiene la Presidenta de Enriquecimiento Ilícito. Después nos asustamos de los comportamientos de la gente o de la inseguridad o de los hinchas de fútbol que no pueden ir a la cancha, como hablábamos en el entretiempo, pero si los gobernantes no tienen el más mínimo de coro ni cualquier cuidado en términos de ser los guardianes de los recursos públicos. Más allá de que obviamente habrá cuestiones a definir, sobre todo en los lugares que siguen en la lista de la nómina de candidatos y diputados nacionales, ¿Sermes Biner va en primer término? ¿Usted ya está confirmado en el segundo lugar? Todavía no es el momento de establecer las candidaturas. Por eso hoy a la mañana fuimos cuidadosos, porque somos cuidadosos en el cumplimiento de la ley y no está todavía planteado la presentación de las candidaturas ni la publicidad en esos términos. Sí, en 19 días. Pero los nombres que se han planteado, que cada uno de los partidos ha planteado, efectivamente el nombre de Hermes Biner para encabezar la lista, para mí es una gran satisfacción, un gran orgullo y un honor que el radicalismo plantee que podemos transitar un camino hacia el Congreso de la Nación para llevar adelante esta tarea en estos tiempos. Seguramente estará Pablo Hapkin también, que hoy yo lo señalaba, ¿no? Para los santafesinos todo un acontecimiento, tres presidentes de partidos a nivel nacional, los tres santafesinos, los tres en la misma lista. Yo creo que esto debería ser una foto también para el país que tiene que construir ese espacio político. Por supuesto, cada uno además dentro de la identidad de su propio partido, porque hoy me lo preguntaba un periodista, pero cuando hagan un frente común para la elección de 2015, y bueno, nosotros vamos a tener candidato al radicalismo, el socialismo tendrá candidato al socialismo, la coalición cívica. Pero bueno, lo importante es, y para eso están las elecciones primarias, abiertas y obligatorias, que pueden saldar si llegamos a tener más de un candidato. ¿Cómo ven este fenómeno en el resto del país, de lo que está pasando en Santa Fe? Bueno, no es sencillo. No resultó sencillo para nosotros y no tiene por qué resultar sencillo en otras partes del país. En Buenos Aires estábamos muy cerca y bueno, algún incidente ahí generó algún problema, pero vamos a insistir hasta el cierre de listas de conformar en Provincia de Buenos Aires un espacio común, fundamentalmente con el GEN y el radicalismo. Estamos trabajando en Capital Federal y ahí somos más optimistas, creo que podemos generar una buena propuesta alternativa al macrismo y al kirchnerismo. Bueno, Mendoza, Córdoba, otros grandes distritos donde también vamos a hacer muy buenas performances. Y bueno, creo que vamos a lograr unas elecciones en las cuales el Congreso logre un mayor equilibrio, que es lo que el país necesita, para promover el diálogo, para promover la tranquilidad, para que baje un poco la soberbia de suponerse dueños de la verdad quienes hoy no gobiernan. Ahora, para esto va a ser fundamental el resultado de las elecciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Por eso creo que es muy importante que se logre ese equilibrio en el Congreso de la Nación, porque es el espacio dentro del sistema que posibilita que nos escuchemos lo que pensamos de manera distinta, que se logren los consensos, las políticas de Estado más fuertes. Fíjense lo que está pasando. Hay proyectos de ley que por no haber sido discutidos y haber tratado de llegar a un consenso, si al llegar a un consenso, transformarse en verdaderas políticas de Estado, hoy tenemos que estar diciendo que vamos a derogar las leyes como la del lavado que acaban de aprobar o como la de la reforma de la justicia que acaban de aprobar cuando tengamos mayoría. Cuesta mucho a un país crecer si no se van logrando los consensos entre las mayorías y las minorías, entre todos. Sí, sí. Lo que uno no escucha lamentablemente son propuestas superadoras, ¿no? Digamos, escucha propuestas tendientes a tratar de subsanar lo que considera la oposición son los errores que se están cometiendo en este momento. Sí, las propuestas superadoras están. Lo que pasa es que no tienen mucha... no tienen prensa. No, les he hecho la culpa a ustedes. Pero hay 674 proyectos en el Congreso de la Nación, de los cuales ninguno siquiera fue tratado en comisión. No hay un proyecto que fue tratado en comisión. Nosotros presentamos el plan de recuperación de la soberanía energética, 15.000 millones de dólares que vamos a gastar este año comprando combustible a otros países. Cuando teníamos autoabastecimiento y exportábamos petróleo. Ahora vamos a gastar 15.000 millones de dólares. Presentamos el proyecto de recuperación del ferrocarril. Es decir, bueno, el proyecto de revolución educativa, de la propuesta de inclusión de educación para todos. No sé si el fútbol para todos está bien, yo creo que sí, pero tiene que ser financiado con pautas publicitarias. Y mil millones de pesos que se gastan en fútbol para todos. Volcarlos en ese millón 300.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Bueno, estos proyectos están... Y hay proyectos que ha presentado el propio Poder Ejecutivo que hubiesen dado la oportunidad de que a través del debate perfeccionarlos, mejorarlos, y tratar de que surjan con el consenso de toda la ciudadanía y de ese modo transformarse en verdaderos proyectos de Estado. Te doy un caso, el DIPF. El DIPF hubiese sido un proyecto que de haberse abierto a la discusión, nosotros proponíamos, por ejemplo, que, porque ellos expresamente lo inhibían, tenga posibilidades de intervenir la Auditoría General de la Nación. Que es lo que les da tranquilidad a todos, que una empresa del Estado esté controlada. Bueno, así nos va. Así nos va. ¿Y por qué vos inhibís a un organismo de control que revise las cuentas y los procederes en una empresa del Estado? Bueno, estas son las cosas que yo creo que a la Argentina a uno le duele, ¿no? Porque no hay, diría, no hay derecho. Diez años de crecimiento económico que desde 1800 días no sucedían, un país maravilloso como este, un contexto internacional que va a seguir siendo favorable para la Argentina, no puede ser desaprovechado nuevamente. Ingeniero, ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, estaremos viéndonos seguido, supongo, durante la campaña electoral. Así es. Porque se vienen tiempos políticos muy intensos, de aquí hasta agosto primero, el primer tramo, y después el segundo tramo hasta octubre. Y, bueno, agradeciéndole la gentileza como siempre. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima.